¡Hola! Si vienen del otro video, pues ya como saben nos vamos a ir a la Ciudad de México Si no lo han visto también les invito a que vayan a ver el anterior video Bueno pues vamos a ir a México Y así que vamos a... Ya tengo aquí una mochilita que son las cosas de la Amy Ya tengo aquí su ropita, ya estamos bañaditos Ya estamos listos para irnos Nada más estamos esperando a que se haga la hora, todavía faltan unas solitas Jorge está allá en la sala con la niña Y pues sí, vamos a ir, sobre todo vamos a ir a pagar una manda Que le debo a la Virgencita de Guadalupe de llevar a la Amy Vestida así como con sus vestidos de flores o rebocito y así Así que la voy a llevar y vamos a ir a ver que vemos por allá Y queremos ir a comer al restaurante de Luisito Así que vamos a ver si podemos ir Lo más seguro es que sí Vamos a ir a comer ramen Ya anteriormente sí hemos comido ramen Un día Jorge cuando estaba trabajando en San Juan de los Lagos Creo que hay un video de eso Que me llevó ramen De ahí y estaba rico Sabía rico Está carito pero sí está rico Y vamos a ir acá a comer Dicen que es una buena experiencia ir Así que vamos a ir No sé dónde estamos pero me bajé al baño Pero yo no estoy cambiando Gloria a mi padre A mi hijo y a mi hijo y a mi hijo María madre de gracia Madre de misericordia Ya estamos aquí en la basílica ¿Son las qué seis? Seis y media Seis y media Está haciendo mucho frío Está lloviznando Y no de mis greñas ¿Cómo te sientes salido? Señido y ya muy sed ¿Todo esto? Hoy hay mucha gente Otros días hemos venido Y no hay tanta Pero ahora creo que Están llegando peregrinaciones Sí, ya hemos venido No hay tanta No hay tanta A veces nos alcanzamos a sentar Y ahorita no nos alcanzamos a sentar Está todo muy lleno ¿No pides que más? Oh, sí Porque aquí le ponen esas rejitas Ahí debe haber mucha gente sentada Porque ya están en la recta Ya una vez vine Y fue lo de la coronación de la Virgen Y de verdad no te podías pasar ni aquí Estaba todo súper llenísimo Sí, estaba todo súper lleno Y no nos pudimos pasar Es que acá adentro No hay vendedores Sí Si no, ya tendrían aquí La era La era Y aquí Atrás de esto Es donde está Allá el cerrito Y todo eso Pero No alcanzamos a ir para allá ¿No? Una de las imágenes más bellas Que aparece en la Biblia Para hablar del amor de Dios A su pueblo Es esta de la Biblia Y no es raro Tampoco para nosotros Que vivimos en el bosque Ya estamos en el bosque de Chipultepec Ya dejamos a mi papá Pues allá donde él va a comprar sus cosas Para su negocio Y nosotros ya nos venimos para acá Nos venimos en un taxi Y nos estaba diciendo Que no nos dejábamos engañar Que quién sabe qué tanto Que muchos taxistas se aprovechan De las personas que vienen de fuera Y él también como que de ahí de vueltas Sí Ya habíamos llegado a la entrada Le dijimos que por la entrada del zoológico Ya habíamos llegado Y dio una vueltota Y estamos casi hasta la otra esquina Hasta donde está este Las casas de los presidentes Los pinos Sí, hasta los pinos O sea Nos dio una vueltota Sí Nos dio una vueltota Piensa que sale la primera vez que nos gusta No Pero pues Miren qué bonito Hay una fuentecita ¿Qué es? Mi pregunta es ¿Eso verde qué es? Es un dinosaur Pero bueno No sé ¿Qué es? A ver si le quieres decir ¿Una tortuga? ¿Con pelo? No sé Esto de los novios Esto hemos venido Yo creo que cada vez Que venimos a México Venimos para acá Es que no nos gustan las aglomeraciones ¿Las qué? Aglomeraciones Oh no Es que no se lo usa mucha gente Sí Esto ya te va más Un montón de razas Miren Ya vamos para Los pinos ¿Cuál es pinos? Los pinos Los pinos Los pinos Un día En otro video Tengo otros dos videos Que hemos venido acá Y siempre llegamos aquí Y el pasado Sí fue el pasado Nos equivocamos de puerta Y no sé por dónde andábamos Solo había soldados Y todo eso Y nos tuvimos que pasar Por debajo de una puerta Porque estaba todo cerrado No sé cómo nos metimos ahí Sí Capaz de que Nosotros entramos No está más restringida Y la cerraron Sí Por eso ya nos quisimos regresar Por donde entramos Y nos salimos por abajo De la puerta Del portón El puertal Y luego aquí Salen muchas ardillas No se han salido Ninguna ¿Verdad? No Siempre hay muchas Y luego Como están bien acostumbrados A la gente Son grandes Los árboles Miren Eso no Es nuevo O sea No lo habíamos visto Es nuevo Sí Ahí está ¿Perdón? ¿Dónde quedan las casas? Salen La pérgola La pérgola Pérgola Bosque de Chapultepec Salida Vamos a dar una vueltita ¿Está bonito? ¿Está bonito? ¿Sí? Tómame una foto Ahí ¿Viste esta subida? ¿Tienen como A los presidentes? Sí Ahí está el Fox Ahí está el Fox Y acá tiene Está diferente A la última vez Que venimos Sí Está más bonito Está gustando Días surdas Mira Un ardillo En el árbol Por ahí Se va para el otro lado Sí Le vi la caliche La caliche Tenemos brinco Cállate Míralo Oh my goodness ¿Qué es eso? Un diente de sable Un diente de sable Sí Ay no Ay sí Me dio miedo Sigue el tamaño De mi cara Órale Sí Al y arriba Al y arriba Sí La casa Sí Vamos caminando Lento Vamos Yo digo que lo deje de así correr, ¿no? ¿Que lo deje de así correr? Ok, ¿que no lo pare? Ajá. Mírese, le dije que está bien chido. Y aquí somos nuestros tres. Están bien chidos los dos. Tres, somos tres. Así. Pero la borbolona no está mirando. No ves. Este es lo bonito. Esta vez es una nueva experiencia que tenemos porque venimos con Aimee. Mira que él se mueve. Ese que está allá. Está allá. Te mueve. Mueve como la boca. Pero por aquí, por donde seguimos con Aimee. Si nos dejaron pasar con la carrera. Miren, que bonitos colores les pusieron. Y están bastante grandes. Ajá. ¿Qué son a escala de lo que estarían? A escala del edificio. Ok. Bueno, vamos a ver si podemos entrar adentro. Les robé el celular a Nan. Para que pudieran ver esto. Porque ya no se quiere pasar. Y tiene miedo. Esas escaleras son como las que yo tengo en la casa. Están más chiquitas las de aquí. Y el candil o candelabro, como lo conozcan también. Está más chiquito que el que tengo allá en la casa. Está de lujo. De súper lujo. Miren todas esas cositas. Son calaveras. Las calaveras. Las calaveras. Chuntala que chuntala. El mayor del deporte, en la casa. El mayor del deporte. La juventud, en la casa. La juventud, en la casa. Los cuerpos de la agencia. Y los jueventudes. Y los jueventudes. ¿Quieres llorar? No. Mira las puestas. Están muy bonitas. ¿No? Lo土". En un caso No cabe Miren que bonito es Está super bonito Está hecha de puros cuentitos No se alcanza a apreciar De verdad se vino Es un buen momento No se alcanza a apreciar Necesito una biblioteca No se alcanza a apreciar Sonido de Aquí se ponían a ver el fútbol. No sé. Pero mira, como que hago la subasta, porque todo lo tiene. ¿Tiene precio? No, es todo lo de subasta. Ok. Es 84 pesos 85 pesos. 81. ¿Para qué querrían revivir eso? ¿Quién sabe? No tiene ningún sentido, menos que sea para carne. No tiene ningún sentido. ¿Muy bien? Ay, ¿qué es eso entonces? ¿Qué es eso? Y si ya están limpiendo nuestra casa, hay que ver otra cosa que los ponían. ¿Por qué? No, no. ¿Por qué? Pero me pongo la ruedera. Vamos a subir para arriba porque traemos a Lémy y está dormida. Vamos hacia esta otra casa. Vamos acá. Allá está otra que está chiquita, pero está cerrada. A lo mejor están cerradas. Sí, no, pero ahorita acaban de salir. La otra vez que venimos sí nos dejaban entrar a todas. Sí, a todas entramos. Si yo tuviera este patizote, tendría un montón de perros aquí. Sí, todos los que me encontraron en la calle. Perros y gatos y todo. Miren, aquí está esta, pero está cerrada. Aquí ya la que sí está abierta. ¿O ya está abierta? No, está cerrada. La de la ferrocarrilas. No, no hay gente allá adentro que más bien por otro lado están entrando. Oh, ¿qué? Vamos a ver la de la ferrocarrilas. Vean qué veo de tus mamis. Están grandes. Sí. ¿Te acuerdas que ahí en Jalos había un maguey de la nota que tuve en Jalimanta? Oh, sí. Y en la lluvia se cayó. En la glorieta. Sí. Sí, sí se cayó. ¿Por qué tienen números los arbolitos? ¿O qué es eso? A lo mejor en la lluvia nunca les decidieron personas. Oh, ¿qué? Porque eso está mentiramente. Sí. Vamos a la siguiente porque no nos dejaron entrar con la carriola. A lo mejor tampoco nos dejan entrar a esta. ¿Por qué, miren? ¿Cómo se supone que me tengo que ver aquí? ¿Eh? Yo estoy bien contente. A ver, tío. ¡Uzle! ¿Te miras más largo, no? ¿Te miras más largo, no? ¿Te miras más largo? Sí. ¡Ah, le quiero! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Miren qué padre está esto! Me encantan las casas así que huelen a madera. Para su lado. Me encanta así como que estén así grandes y ese olor a madera como que me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Tal vez porque lo estoy... ¿Cuánto cuesta la vida? ¡Cuarenta! ¿Cuarenta? ¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta la vida? ¡Sí! Muy bien, aquí es el café de Chapultepec, aquí está la entrada, pero todavía ha subido un montón y ya queremos llegar a comer allá, así que nosotros ya nos vamos. Ya salimos aquí del parque, o bosque, y estamos aquí estando un taxi porque queremos irnos al rame, pero está ahí en la zona rosa y el taxista nos dijo que nos cobraba 180 y estaba 10 minutos de aquí, entonces estamos viendo a ver si se para otro. Está muy lejos, 10 minutos nada más. Sí, miren la torre de Beurrea. Vamos a ver si llega otro taxi. Sí, sí es que taxi libre, pero todavía no es blanco. La otra vez que fuimos al museo de Sea nos cobraron bien caro y fue uno de esos. Y está aquí súper, bueno, no está súper cerquita, pero no es para que nos hubiera cobrado tanto. Si el de ahorita nos hicimos como 20 minutos. No, de allá en el taxi y nos cobró 180 y aquí a 10 minutos nos hubiera cobrado 180, pues no. Hay sed de aquel lado, porque de aquel lado está en Florencia, el único que está acá es en Plaza Florencia, aquí de este lado, ¿no? Ay, andana, baile, baile. Toda esta clase de cositas también no hacen que se congestione tanto, ¿no? Llegamos, es ahí, aquí. Entonces creo que nada más está una pareja esperando, así que vamos a comer. Listo, ya llegamos. Ahorita vamos a, estamos haciendo filita para que nos toque. Mira. Mira. Estoy aquí. Esos ramens. Esos ramens. No, 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 no. Estás haciendo algo. Esos ramens. Oeste. Uno es un de que quiero. ¿Tú saben igual? Pues sí, agarren los que quiero. Agarren los dos. Pues te olíganos. ¿Qué quieres? Un choy o un batón. Un choy o. Un choy o. ¿Qué quieres? ¿No me agarras también? ¿Sí? ¿Quién? ¿Ah? ¿Qué quieres? ¿Un poquito? Este es el que sabe rico. ¿Coca? 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 ¿Qué quieres? ¿Quieres probar las... las dosas? Unas dioses. Unas de estas, ¿me acuerdo? Ok. Unas dioses. Unas dioses. Unas dioses. Unas dioses. Unas dioses. Unas dioses. Estamos aquí en el baño. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está de cómo funciona. Una. Y aquí. Miren dónde estamos. En el ángel de la independencia. Ahorita tenían cerradas estas calles. ¿Es Reforma? Sí. Y justo iba a irme por media calle para grabarles así el ángel e ir ahí pues en medio de bien la glorietita. Y abrieron el paso. ¿Sí? Sí. Así que ya. Mira la gente viene corriendo aquí y ya dicen, corre ahorita que ya no hay carros. Sí. Ah, sí. ¿Te gusta llevarse a correr? Sí. Nada más pasarían como la policía y se pasaron entre ellas. De coladas a la verdad. Es que ya estaban grabando. Sí. Aquí es donde dicen que vienen muchas las quinceañeras a tomar sus fotos, ¿verdad? Ya cayó. 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 Ya cayó.